El gobierno no descartó invocar la ley antiterrorista por la muerte de Sergio Langström, la primera víctima inocente de los atentados explosivos ocurridos en la capital. Desde La Moneda, además, aseguraron que van a respaldar la querella de la familia contra quienes resulten responsables. Profundizamos más en este caso y para eso vamos a tomar contacto con el subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi. A esta hora, gracias por el contacto, subsecretario. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, Pablo. Buenos días, Sergio. Subsecretario, ¿por qué, a diferencia de otro caso como el del Metro, por ejemplo, en este caso se está evaluando si es que se invoca la ley antiterrorista y no se anuncia con algo más de decisión, quizás, y que efectivamente así será? No, eso lo evaluamos el día de ayer. Y hoy día en la mañana, hace un par de minutos, hemos invocado la ley antiterrorista ante los tribunales. O sea, finalmente se decidió que sí se invoca esta ley, subsecretario. Así es, lo hemos hecho ahora en la mañana. No es posible que en Chile un inocente sea asesinado por gente que cree que puede imponer sus ideas por la vía del terrorismo. Eso no lo vamos a aceptar, como bien ha dicho el ministro y el gobierno. Y vamos a usar todos los métodos legales que tengamos a disposición, no solo para ser partícipes de esta situación, sino que además para poder apoyar a la familia. Subsecretario, ¿hubo discusión al interior del gobierno sobre esta decisión? ¿O rápidamente se llegó a la conclusión de que había que invocar la ley antiterrorista? No hubo ninguna discusión, eso fue inmediato. Lo que pasa es que yo estaba fuera de Santiago en el día de ayer, volví a las 6 de la tarde, nos reunimos con los equipos jurídicos del ministerio y tomamos la decisión y la hemos presentado, como bien dije recién, hace unos minutos. El subsecretario, más allá de que van a invocar la ley antiterrorista, lo está confirmando usted en la pantalla de CNN Chile, sabemos lo difícil que es probarnos, es verdad, el ánimo de generar terror en la población. Y también sabemos que está en este momento en discusión o en prediscusión, en discusión prelegislativa, esta nueva ley antiterrorista. Conversamos hace un par de días con el senador Alberto Espina, que también ingresó en la comisión del Senado un proyecto propio de ley antiterrorista. Y él nos decía que él tiene mucha esperanza de que se pudieran fusionar ambos cuerpos, el que va a eventualmente salir desde la moneda con el DEL. ¿Cuáles son las posibilidades de que eso ocurra? Bueno, los que van a tener que determinar el grado de fusión o el tipo de fusión que exista entre el proyecto que presenta el gobierno y el proyecto que ha presentado el senador son los propios parlamentarios. Nosotros vamos a proponerle al país, y en este caso a través del mecanismo que tiene el sistema democrático chileno, que es el parlamento, un cuerpo legal que a nuestro juicio permite enfrentar este tipo de hechos delictuales en el país. Ahora, ¿qué grado de coincidencia pueden haber entre ambos proyectos subsecretarios? Imaginámonos que el conjunto de las fuerzas políticas que existen en Chile concuerdan que hoy día tenemos una situación que es preocupante, donde si bien hay hechos aislados, no hay un terrorismo sistemático, pero nadie puede descartar que en el futuro ese fenómeno se instala en el país, y por lo tanto nosotros tenemos la impresión que el conjunto de propuestas que se van a hacer van a ir todas en la dirección adecuada para defender a los inocentes. Subsecretario, volviendo al caso de Sergio Lanskron, cuando ustedes hablan de todas las herramientas que estén a nuestro alcance y considerando que hay una persona fallecida a raíz de aquella explosión, ¿qué significa, en qué se traduce eso, considerando el hito que marca el fallecimiento de Lanskron? Bueno, cuando nosotros hemos dicho que usamos el conjunto de herramientas que tenemos disponible, y como lo hemos dicho otras veces, determinamos la invocación de una determinada ley en función a lo que nosotros establecemos que es la efectividad que puede tener la aplicación de esa ley. Si en algún minuto, por el tipo de investigación que se está llevando adelante, imaginemos que la ley no es adecuada, invocaremos adicionalmente una ley que nos permita avanzar más rápido. O sea, vamos usando las herramientas legales que tenemos en el país hasta ahora de la manera que puedan ser lo más efectivas posibles. Subsecretario, junto con saber la versión oficial, que es que este joven murió manipulando una bomba que él no había puesto y por lo tanto consignándolo como víctima completamente inocente de ese hecho, también supimos que hay ciertas similitudes del aparato, digamos, que explotó en manos de Sergio Lanskron con el aparato explosivo que detonó en las viscachas. ¿Qué detalles nos puede comentar de eso si es que alguno subsecretario, sobre todo pensando en que en este momento se está desarrollando el segundo juicio contra Víctor Hugo Montoya? Nosotros no tenemos información de la Fiscalía respecto a las similitudes que puedan existir entre este artefacto u otros. De hecho, no tenemos esa información porque el fiscal ha decretado que esta investigación es secreta y por lo tanto no nos podemos hacer cargo de versiones mientras el fiscal no nos informe en detalle si efectivamente existen similitudes entre ambos artefactos o con otros artefactos, la verdad es que no podemos opinar. Subsecretario, volviendo al tema de la legislación, de la próxima legislación que esperamos tener en el marco de la ley antiterrorista, una de las grandes diferencias quizá que se podría adelantar entre el proyecto del gobierno y el proyecto que presentó el senador Espina es aquel que dice relación con calificar o no o hacer una exención a aquella actividad que se ve en el marco de una reivindicación social o de reivindicación territorial respecto a considerarla terrorista. ¿Cuál es su opinión al respecto? No, nosotros en este tema hemos sido extremadamente claros. Los actos terroristas no pueden ejercerse en un país para mezclarlo con reivindicaciones políticas, sociales o étnicas. Nadie tiene derecho en Chile a imponer sus ideas por la vía del terrorismo. Eso nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos que estén a nuestro alcance para impedir que esa lógica se instale en el país. Esa es una lógica antidemocrática. Uno no puede andar asesinando gente o hacer correr el riesgo que se asesinen personas por el hecho de que no comparte determinado tipo de ideas. En este país se puede marchar, se puede gritar, se pueden hacer conjuntos de manifestaciones que la gente crea convenientes. Lo que no se puede hacer es asesinar a personas. Y por lo tanto, entonces, la lógica de esta ley, cualquiera que salga, pero el esfuerzo del gobierno va a ser que salga una ley que trate de igual manera cualquier acto objetivo, digamos, sin respecto de dónde se haya producido, sea en la región de la Arapanía, la metropolitana o en la de Tarapacá. Absolutamente. Absolutamente. Eso va a ser así. La ley se va a aplicar de Arica, la ley nueva en este caso, se va a aplicar de Arica a Punta Arenas. Como dije recién, nadie tiene derecho en Chile a imponerle sus propias ideas al resto con actos terroristas. Subsecretario, ayer el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, planteaba una crítica a la manera de proceder del gobierno. Ya sabemos que se presentará la ley antiterrorista por el caso, o se invocará en el caso de Sergio Lanskrom, pero lo que decía el ex ministro Chadwick era que al gobierno al parecer le costaba y demoraba mucho en convocar o invocar más bien la ley antiterrorista. ¿Hay algún problema con eso? No, nosotros no tenemos ninguna dificultad. Imagino que el ministro hará una supuesta comparación con el proceder que él tuvo en estos casos. Quiero recordar que en este caso particular no hubo apelación como en otros. Cuando se produjo el caso Luxinger, el gobierno de turno no apeló a la decisión que tomó el juez en ese minuto. Entonces nosotros no tenemos ningún complejo en este tema. Vamos a aplicar la ley antiterrorista cada vez que se produzca un hecho de terrorismo en Chile. Subsecretario, le invito a que cambiemos de tema. Queremos conversar con usted sobre el estado de alerta que se ha generado, la alerta roja que se ha generado a propósito de este incendio ocurrido en Peñuela, que se desarrollaba ya desde el día de ayer, causando problemas por el incendio en sí mismo, pero también problemas de visibilidad en la ruta 68, una de las, si no la más usada en nuestro país. Bueno, el monitoreo que tenemos del día de ayer es que si bien el incendio ha avanzado, pasó en el transcurso del día de 5 hectáreas a 9 hectáreas, hicimos el monitoreo durante toda la noche, porque la noche no se puede operar con aviones ni helicópteros, y en el día de hoy tenemos todo programado para amagar definitivamente ese incendio. Secretario, subsecretario, estamos comenzando ya la, desafortunadamente no la temporada de incendios, ha habido, no es el primero este, y sabemos que en el verano, bueno, por supuesto que se producen más. ¿Hay algún proyecto concreto de cambiar la institucionalidad de bomberos, eventualmente hacer de esto una fuerza pagada, profesional, y digo profesional en tanto pagada, sé que nuestros bomberos son sumamente profesionales, para hacer frente a lo que es ya una constante, ¿no? Empieza la temporada y empieza a incendiarse pedazos de nuestro país. La coordinación que hoy día existe entre CONAF y bomberos, está lo suficientemente articulada para enfrentar este tipo de hechos de manera adecuada. A raíz de este fenómeno que usted indica, que es el inicio de posibles incendios forestales, la ONEMI ha establecido un plan específico para poder tener un mecanismo más eficiente de enfrentarlo. Yo creo que el gran valor que tienen bomberos de Chile en el mundo, no solo en Chile, es el ser voluntarios. Y creo que habría que mantener eso. Bueno, y también hacer un llamado, por supuesto, siempre lo hacemos desde aquí, a tener muchísimo cuidado, sabemos que la mayoría de los incendios son culpa nuestra. Subsecretario, queremos agradecerle muchísimo su tiempo con CNN Chile, y desearle que tenga un buen fin de semana. Muy amable, muchas gracias. Buen día. Hasta luego.